buenas noches buenas noches vamos a activar esto aquí rapidito hoy tenemos un tema muy interesante es nuestro primer life del dos mil veintidós vamos a poner todo en orden aquí rapidito cómo se escucha todo bien por allá se escucha bien alguien que me pueda confirmar algún viajero que me pueda confirmar si todo se escucha bien aquí está fabiola saludos para gloria yagna batista lepe cardona muchas gracias por estar aquí nos sentimos muy agradecidos ok perfecto se escucha bien qué bueno qué bueno entonces buenas noches buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres te damos la bienvenida y gracias por estar aquí nos sentimos muy contento porque has reservado este tiempo para compartir experiencias de viajes con nosotros por ahí veo también a castia de república americana nuestros amigos de tres leches bakery la noche de hoy yo seré su anfitrión en la noche de hoy y te traigo una invitada muy especial nosotros somos lo que fit lo que fit nosotros estamos aquí para crear y brindar una mejor experiencia en tu próximo viaje usando equipajes usando las experiencias de otros viajeros para que así tú puedas poner en práctica lo aprendido en este espacio y así puedes sacar el máximo provecho en tu viaje entonces tenemos una invitada muy especial nosotros le llamamos la viajera y es porque desde que la viajera nació su mamá se encargó de trasladarla de un país a otro y por eso desde temprana edad ha estado viajando y por eso es una invitada muy especial para nosotros y la tenemos aquí la noche de hoy yo la voy a invitar ahora mismo vamos a invitarte viajera hey qué tal viajera hey qué tal viajero buenas noches buenas noches cómo te encuentras el día de hoy muy bien encantada de estar aquí compartiendo un momento con todos ustedes gracias tú sabes que estamos en fila esperándote porque sé que tú tienes muchas experiencias de viajes y como nosotros la finalidad de nosotros siempre es traer una mejor experiencia y que en base a la tuya podamos aprender te damos las gracias por el tiempo que ha sacado te damos las gracias por el espacio y por la oportunidad que nos has dado de estar contigo en este espacio gracias a ustedes me siento muy contento y halagado por eso gracias a ustedes también por la invitación y te agradecemos también que tú cada vez estás viajando más entonces por eso también te agradecemos porque viajas más claro como le estaba explicando al principio por ejemplo nuestra nuestro live de hoy es para traer experiencias de otros viajeros que son bien activos para que así podamos traer buenos puntos y buenas recomendaciones de viaje recomendaciones para equipaje qué tipo de memorias tú puedes traernos a este espacio para que otras personas puedan aprovecharlo a la hora de su próximo viaje entonces nosotros vamos a hacer una conversación amena tengo para decirle que nosotros conocemos a Fabiola la viajera desde hace ya casi dos años aproximadamente y ella tiene una historia muy bonita que contar acerca de los viajes y por eso decidimos hacerle la invitación y gracias a ella que aceptó esta invitación pero también vamos a hacer una conversación vamos a hacer algunas preguntas donde tú puedes tus propias experiencias y traerla aquí al live para que otras personas puedan aprovecharlo yo tengo preguntas algunas son suaves otras son un poquito más complejas pero todas tienen que ver acerca de viajes ok una de las preguntas que yo estuve pensando y que tenemos aquí en el luggage feed es ¿cuántos países tú has visitado aproximadamente? bueno he visitado Venezuela he estado en Venezuela he estado en España he estado en Inglaterra he estado en Marruecos en Francia wow estuve en una isla llamada Malta eso está en Europa he estado y aquí en los Estados Unidos si no me olvido sí ahí tenemos como aproximadamente ocho países que has visitado wow tremendo o sea que tú tienes mucha experiencia que compartir con nosotros así es de los países que que has visitado ¿cuál de ellos te ha quedado contigo en tu memoria? o sea ¿qué cosas recuerda que más llegan a tu mente? recuerdos que llegan a tu mente de esos países que ya tú has visitado bueno podría decir que uno de esos países que más me han llenado uno de ellos fue Marruecos cuando estuve en Marruecos ya que fue la diversidad de cultura fue encontrarme con un idioma nuevo con personas que visten de una manera diferente a la que yo estoy acostumbrada a ver en sí la cultura que es una cultura totalmente diferente la comida las personas eran muy agradables me lo pasé súper estuve en el desierto wow viví muchas experiencias ahí tuve la oportunidad de andar en un camello de montarme a un camello y sobre todo porque lo compartí con una de mis mejores amigas y con mi prima una pregunta sí ¿cuánto está costando el pasaje de los camellos? de los camellos honestamente no recuerdo porque la que se encargó de de organizar el tour fue mi mejor amiga entonces no estoy segura pero no era muy costoso no fue no fue muy costoso y realmente al fin es una experiencia que te la vas a llevar para siempre y el y el dinero no no tiene aquí no interviene de ninguna manera de ninguna manera ¿y el aterrizaje de de los camellos es tranquilo tiene mucha turbulencia cuéntame eso sí 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 era un poco incómodo le daba miedo al principio pero nada lo supimos llevar ambas mis amigas fue un buen aterrizaje sí fue una muy buena experiencia la verdad que no me importaría repetirla también hicimos una fogata en el desierto nos reunimos con más viajeros que estaban ahí en el tour bueno fue chulísimo la verdad que eso es uno de los viajes que más recuerdo con amor con cariño porque fue algo diferente ¿no? es una cultura totalmente diferente a la mía wow tú sabes que ahora que tú comentas eso el otro día estamos aportando a la comunidad que cuando uno viaja regresas entonces tú empiezas a mirar tu propia vida de una manera diferente porque quizás cuando tú viajaste tuviste diferentes tuviste diferentes experiencias por ejemplo cómo tú miras los niños cómo lo crían allá cómo tú miras las personas que viven allá cómo tuviste la comida la cultura de ellos que tantas cosas tienen materiales y otras cosas no materiales entonces cuando tú regresas de viaje esas son las cosas las memorias que tú te traes y tú entonces empiezas a ver tu vida diferente a valorar otras cosas quizás que quizás esas personas pues no no tienen a mano como quizás yo o el resto de personas eso es muy importante así es tengo otra preguntita por aquí a ver ¿cuáles países que tú no has visitado todavía está en tu agenda o en tus pensamientos que te gustaría visitar con más ansias? sí me encantaría por supuesto visitar México República Dominicana por supuesto me gustaría también visitar varias islas una de ellas es las Maldivas ese es mi sueño mi meta top ¿qué más podría ¿qué más país? bueno realmente si yo tuviese la oportunidad que si me lo propongo sé que puedo yo recorrería todo el mundo o sea me encanta me apasiona viajar la verdad soy una viajera una viajera de corazón cuéntame cuéntame anteriormente me habías comentado que desde pequeña cuando tu madre cuando tú naciste cuando tú llegaste a este mundo vámonos para Punta Cana sí ahí me escribieron que es para Punta Cana y que será ahí tenemos que visitar ese lugar sí Punta Cana ahora sí ahora sí cuando cuando tú cuando fue tu primera experiencia de viaje cuéntanos algo acerca de eso desde cuándo tú estás viajando pues bueno es gracioso porque mi mamá me cuenta que ellos tenían planeado emigrar a Venezuela pero y de hecho ella tenía planeado que yo naciera en Venezuela pero me adelanté yo quería ser ecuatoriana entonces yo me adelanté y nací en Ecuador pero por lo que ella me cuenta apenas yo nací ellos ellos me llevaron a Venezuela entonces yo viví desde pequeñita en Venezuela estuve por ahí en Venezuela aproximadamente cuatro o cinco años no recuerdo mucho porque era pequeña pero eso es lo que mi mamá me cuenta así que desde ahí ya yo siento que mi mamá me hizo así me hizo amar el viaje una pregunta ¿a qué edad tú tomaste un viaje por ti sola? por ejemplo ya no contaste que tu mamá se encargó de poner esa semilla de viajera en tu ser pero llegó un momento en que tú decidiste por ti misma decidiste por ti misma salir de viaje más o menos ¿a qué edad fue eso y cómo fue esa experiencia? bueno realmente por mí misma fue a los 19 años que yo decidí ya ¿cómo se dice? vivir por mí misma vivir por mí independizarme exactamente la palabra decidí independizarme y me fui a Londres así que Londres fue el segundo la segunda ciudad bueno la primera ciudad a la que yo viajé sola y me quedé ahí por un tiempo me independicé tenía metas tenía metas como aprender inglés y bueno muchas cosas más saludos a Oscar Younes Younes Oscar Younes que está por aquí gracias por estar aquí mi hermana gracias por estar aquí sí y pues sí el primer país donde yo viajé sola fue a Londres o sea la ciudad el país en la tierra basado en tu experiencia a Londres como muchas personas por ejemplo yo no he ido todavía a Londres está en mi lista de destinos próximos incluso mi hija Alexa ese es uno de los sueños que ella tiene visitar París una pregunta las personas que no han ido a Londres todavía ¿qué tú recomiendas para las personas por primera vez que quieren ir a Londres? que lleven un paraguas lo primero porque siempre está lloviendo y siempre está gris que vayan muy abrigados y ya que lo disfruten que vayan con mente de disfrutar de conocer la ciudad que es increíble tiene sitios súper lindos para conocer el transporte en Londres puede decir que es uno de los mejores que he conocido hasta el momento es increíble así que una de mis recomendaciones es que no se olviden por favor el paraguas o un chubasquero y una chaqueta porque hace frío siempre está frío y oscuro triste bueno no es triste a mí me encanta a mí me encanta ese el ambiente así sí tú crees que viajera tú crees que el dinero es una limitación primaria primaria para viajar y cuál es tu punto de vista con este tema por ejemplo el dinero forma parte del viaje pero en este caso la pregunta sería si el dinero es como una limitante primaria para los viajes a la hora de viajar más o sea cuál es tu punto de vista con este tema porque tú no acabas de compartir de que a los 19 años tú empezaste a viajar sola y y seleccionaste destinos bien llamativos a nivel mundial o sea tú no te fuiste localmente no te fuiste bien internacional entonces para ti ¿qué ha significado este punto del dinero en cuanto a los viajes? yo considero que el dinero se va y viene pero quizás el tiempo y los años pasan y no te los va a devolver nadie entonces considero que quizás vale más la pena ahorrar para un vuelo de viaje o para prepararte un viaje que quizás algo material porque las experiencias las va a tener siempre tu mente algo material se te va a perder se te va a romper se te va a dañar lo que sea pero la experiencia que tú te llevas en un viaje no te la quita nadie así que yo pongo antes por primer o sea en primer lugar los viajes antes que que el dinero aparte hay muchas maneras ahora actualmente de poder este comprar billetes de vuelo por ejemplo bueno aquí en Estados Unidos sé que existe Klarna te dan como pagos para que tú hagas cada cuatro meses cada dos semanas hay muchas maneras si tú te la buscas y si tú quieres de verdad algo lo vas a conseguir así que el dinero para mí no es una una piedra por decir en el camino no es no es algo que a mí me va a limitar a viajar y mira que tú acabas de mencionar algo muy importante por ejemplo han pasado muchos ¿cuántos años han pasado de que tú fuiste a Londres? como 10 años menos 5 o 6 eh sí han pasado 6 años desde la primera vez que yo fui a Londres 6 años entonces por ejemplo ha pasado 6 años de que tú fuiste a Londres todavía tú estás recordando Londres sí para mí fue una experiencia increíble o sea nunca la voy a olvidar porque de hecho fue como que yo me independicé y es la ciudad que me hizo madurar y valorar muchas cosas que quizás antes no lo hacía cuando vivía en España entonces por ejemplo tú tienes 6 años que fuiste todavía tú estás recordando el viaje o sea el viaje todavía sigue siendo como una inversión porque todavía tú le puedes dar uso a lo que usaste hace 6 años quizás el dinero que tú usaste para el viaje ya tú no lo puedes reutilizar en estos momentos pero la memoria que tú creaste en ese destino Londres todavía tú la puedes usar y reusar y reusar y reusar y reusar exactamente y compartirlo con otras personas con otras generaciones o sea que de verdad que tiene mucha importancia esa parte de ahí por ejemplo yo veo el dinero en el caso de tú viajaste hacia ese destino y muchas personas que van a viajar prontamente a ese destino de Londres ¿cuál serían los primeros pasos que esas personas deben dar o que debemos dar para llegar a un destino específico o tomar nuestro próximo viaje? ¿cuáles serían algunos pasos básicos que no tienen que ver nada con dinero pero que sí son necesarios o sea porque buscar información no cuesta nada no estamos hablando de dinero sino de cuáles son pasos que tú debes dar para tomar un viaje y tomar la decisión de viajar más? pues para empezar principalmente considero que es investigar quizás porque lógicamente si tú vas a empezar desde cero pues te toca ir a sitios donde tú puedas quizás costeártelo ¿no? entonces quizás buscar o hacer amigos también puedes hacer amigos las redes sociales ahora mismo están abiertas para hacer amistades de hecho hay muchos grupos por ejemplo había un grupo en Facebook llamado Españoles en Londres entonces te puedes unir a esos grupos en esos grupos siempre están poniendo información ¿qué más podría decir? investigar en sí cómo funciona la ciudad el transporte considero que esos son los pasos básicos para poder movilizarte en la ciudad ¿no? eso sería como los truquitos para ir para ir poniendo el ambiente hacia ese destino hacia tu próximo viaje porque si quieres ir venir aquí a Nueva York lo primero que yo creo que tendrías que hacer es empezar a mirar ¿qué te llama la atención de aquí de Nueva York? o un destino específico ¿por qué tú quieres ir? crear como esa energía de querer de hacer lo que tú quieres claro tienes que planear tu viaje en sí hacer un itinerario y decir bueno pues mira este día que yo llego quiero visitar el reloj el Big Ben que le dicen o a Westminster o quiero visitar Time Square hay Time Square Time Square es aquí en los Estados Unidos Trafalgar Square es una plaza muy importante ahí en Londres y muchos museos también hay muchos museos en Londres gratis una pregunta en los destinos que has visitado ¿qué tipo de comida se ha quedado contigo? ¿o qué probaste en esos viajes que se ha quedado contigo? cuéntame la experiencia de eso ¿y qué comida tú recomiendas a los viajeros? ¿y en qué países de qué países son originarias original original esa comida? por ejemplo ¿qué puedes recomendar acerca de comidas que has probado? ay realmente en lo que es comida no tengo algo así especial más bien en Marruecos sí que probé un plato que no me gustó nada bueno de hecho porque a mí no me gusta el cordero lamp no me gusta nada entonces no sé quizás tendría la cosa es probar yo eso sí o sea no me rehuso a probar cosas porque quizás me gusta pero así algo especial que yo haya comido no sé ahorita mismo me coge así de imprevisto no recuerdo nada y eso que a mí me encanta comer alguna comida así al de momento no sé no bueno en Londres lo que sí me gustaba me encantaba el English Breakfast que le llama que es un plato bien puesto lleva sus beans lleva tomate como asado lleva mushrooms ¿qué más llevaba? como unas salchichitas llevaba un huevo llevaba bacon si no me equivoco y patatas o sea es un plato potente ¿no? como decimos nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante mangú y eso acerca el mangú también es un plato muy interesante eso tengo que ir a probarla ya República Dominicana yo te te iba a preguntar acerca también por ejemplo como has tomado bastante aviones ese tipo de cosas a la edad que tú empezaste a viajar yo sé que debiste llegar debiste llevar algún tipo de equipajes maletas bultos etcétera 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 pero cuando tú te haces consciente de que existen diferentes tipos de equipajes diferentes tamaños o sea como que tú te empiezas a ser consciente de que para este viaje necesito una maleta mediana de que para este viaje necesito con un bulto un bulto una mochila yo puedo estar tantos días ¿cuándo tú te haces consciente de eso? bueno eso depende del sitio donde me vaya a dirigir realmente porque por ejemplo cuando fui a Marruecos fui con un bulto con una mochila iba en plan mochilera porque yo sabía que a donde yo me iba a dirigir en este caso en Marruecos pues lo que lo que me iba a encontrar era que quizás iba a ser un poco complicado andar con una maleta de cuatro ruedas o quizás cuando nos íbamos nos dirigíamos al desierto pues no es nada recomendable llevar una maleta o sea que tengas que rodarla así que una mochila es lo más recomendado o sea que te tienes que fijar a dónde vas cuál es la infraestructura del sitio que vas para entonces tú escoger qué es lo que te va a funcionar mejor o no y también pues depende depende del tiempo también porque si tú vas por quizás un mes o qué sé yo tres semanas necesitas quizás una maleta ya de 23 kilos que son 50 libras aquí ahí en esa mitad continúa 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 sí así que básicamente eso o sea va a depender de cuánto es el tiempo que vas a necesitar o sea vas a estar en tu viaje y también pues por ejemplo el clima o sea porque si te vas a sitios fríos vas a tener que empacar más cosas abrigadas si te vas a sitios calientes a una isla pues vas a tener que llevar ropa más ligerita así que va a depender exactamente de 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 a dónde te vayas a dirigir y el tiempo que vayas a estar tú puedes compartir con nosotros algunos truquitos de cómo empacar porque yo sé que siempre hay formas de tú llevar como más cosas en menos espacio así es no es más cosas en más espacio no más cosas en menos espacio en menos esa es la idea cuál es el truquito yo uno de los trucos es comprar esos packing cubes son unos como unos cubitos para meter y tú puedes son súper chéveres porque tú puedes organizar ahí por ejemplo en un packing cube pones los trajes de baño en la otra pones los tops las blusas y en el otro pones los shorts ¿no? y así pues a la hora ya de tú querer usar o sea desempacar ya sabes exactamente donde tienes que 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 aprendas y así no se te hace todo un desorden y lo tienes todo organizado así que aparte ahorra muchísimo muchísimo espacio es un truquísimo el usar packing cubes porque te ahorra muchísimo espacio y la organización es increíble y la flexibilidad también que te dan los packing cubes es que tú puedes trasladarlo de una manera móvil a cualquier parte por ejemplo si tú tienes un viaje y tienes una ropa específica para el primer día o tienes alguna categoría específica de poner esas ropas en los packing cubes lo puedes usar para eso también para organizar y para comprimir espacio como tú dices así es son muy importantes y están bien bien llamativos la forma que lo están haciendo y los colores los diseños se identifican con la personalidad de cada viajero son muy recomendados la verdad que se los recomiendo muchísimo de comprar estos packing cubes porque van súper bien tú sabes que me gustaría interactuar también con la comunidad y saber si tienen preguntas acerca de viajes experiencias ajá qué quisieran saber qué me quisieran preguntar hacia dónde le gustaría viajar en este año 2022 qué recomendaciones necesitan saber cosas así la pueden preguntar están la pueden poner las preguntas ahí en el chat y nosotros también con gusto la vamos a responder tú sabes que tú prefieres montaña o playa me lo pongo difícil playa playa perfecto y qué tú prefieres avión o carro avión avión ok te pregunto eso porque también en carro se puede usar equipajes claro se puede viajar a diferentes destinos y tener también grandes experiencias pero me me gustó me gustó preguntarte hacerte la pregunta porque gloria perdón albert gloria está haciendo una pregunta me dice que cuál país extraño más cuál país extraño más uff es que depende depende la ocasión sí depende y la temporada por ejemplo sí pero sí extraño mucho londres inglaterra en este caso sí extraño de hecho es muy parecido a nueva york que es bastante parecido yo cuando vine aquí por primera vez yo dije wow o sea nueva york que es como londres pero así como que dos veces más grande es parecido es bastante parecido tú sabes que te hice la pregunta anteriormente porque quería saber ¿qué has aprendido acerca de esos viajes qué experiencia tú puedes compartirnos como de aprendizaje por ejemplo tú compartiste que en Marruecos pudiste aprender la forma en que yo vive en diferentes diferentes culturas y diferentes formas pero adicional a eso qué otras cosas en general has aprendido a través de que viajas a través de que viajas más como te digo aprendes mucho a valorar lo que tienes en tu país natal por decirlo así aprendí mucho eso pues aprendí muchas cosas realmente o sea en sí bueno lo que es en este caso en Londres aprendí bastante inglés no sé no sé algún tema específico así que yo haya aprendido como te digo lo que más lo que más me llevo es como te digo el valorar las cosas el valor que tienen las cosas que quizás no lo tenemos en ese país nuevo al que vamos de visita o en el que nos vamos a quedar viviendo ¿no? que yo como he vivido en viví en España también y Londres es como que me va a depender de eso aquí tenemos una pregunta de Stephanie Stephanie ¿qué echas de menos de Londres? a ella echo de menos mucho del transporte el transporte aquí donde yo vivo no es tan generoso como lo es en Londres básicamente eso es lo que más extraño de Londres es si el transporte es excelente sé que de Manhattan en Nueva York también es muy bueno pero donde yo vivo exactamente no es tan accesible no quizás como en Londres pero también por supuesto que la extraño a ella es una muy buena amiga con ella hice viajes también y con ella vine para aquí para los Estados Unidos estuvimos también en Hawái estuvimos en Los Ángeles en Las Vegas y luego vinimos aquí a Nueva York bueno Stephanie entonces viajera gracias por estar aquí mira ahora que estamos hablando de viajes de Londres conexiones ¿tú has perdido algún viaje? ¿algún vuelo? ¿tú has perdido en alguno de estos viajes? gracias a Dios nunca ¿nunca has perdido vuelo? nunca nunca siempre has estado a tiempo ahí siempre sí muy precavida si me preguntan que si es la si es dura la vida en los Estados Unidos realmente fue mi sueño en fin siempre venir aquí entonces no veo que la vida sea dura lo único diferente si es el clima que es todo extremo el calor es extremo el frío es extremo wow todo extremo aquí todo es a lo grande realmente en los Estados Unidos pero no no es duro vivir a mí me gusta vivir aquí si tuviera todas mis amigas aquí y a mi familia yo ya sería bueno más que feliz aquí hay otra pregunta ¿te ha pasado que hayas extraviado tu equipaje antes de llegar a tu destino? esa es una buena pregunta tampoco gracias a Dios nunca se me ha extraviado mi equipaje nunca he extraviado un equipaje tampoco no nunca mira el asunto de los equipajes cuando mayormente a mí nunca me ha pasado pero he tenido personas conocidas a quien se le ha extraviado equipajes y uno de los puntos donde ellos se enfocan mucho es cuando se hacen conexiones porque cuando se hacen conexiones y son de diferentes aerolíneas entonces se traslada de una aerolínea a otra y ese proceso hace que si por ejemplo en la aerolínea donde tú llegas que vas a hacer una escala esa aerolínea ya tiene pasajeros lleva una cantidad de equipajes entonces cuando vienen a transportar lo del avión donde tú acabas de llegar muchas veces no caben todos muchas veces en el proceso se pueden quedar entonces mucha mucha tensión deben tener cuando hacen conexiones que es donde más se extravían los equipajes y un truco que puedo dar para esto para que quizás no padezcas esto es que hay unos como GPS aparaticos que pueden encontrar en Amazon tú los pones dentro de la maleta entonces tú lo conectas con tu teléfono y sabes exactamente dónde está tu maleta así se te pierde o se retrasa o lo que sea sabes exactamente dónde está así que hay muchas opciones actualmente para este tipo de situaciones aquí me hacen otra pregunta ¿hola recomendarías viajar a Marruecos? sí por supuesto deben ir es una experiencia increíble deben ir al desierto hacer un tour en camellos sí la gente fue agradable una experiencia ahora mismo que recuerdo fue eso sí que tendrán que tener cuidado yo fui exactamente a la ciudad de Marrakech Marrakech ahí hay una plaza donde bueno pues claro hay muchos hay muchos turistas ahí entonces hay que tener mucho cuidado porque recuerdo que una señora se me acercó y me dijo ay qué bonitas manos tienes ven que te hago un tatuaje de ena no sé qué yo te voy a cobrar esto lo otro al final yo dije pues está bien me acabo haciendo una cosa sí súper extravagante que costaba mucho más de lo que ella me había dicho que costaba entonces hay que tener cuidado con eso no dejarse como agarrar las manos ni dejarse hacer cosas porque le van a salir cobrando muchísimo más de lo que ellos principalmente o sea de lo que ellos le han le han dicho que costaba que costaba pero sí recomiendo muchísimo viajar a Marrakech es precioso muy bonito un dato muy importante ahí ya para las personas que tienen viaje para Marruecos sí sí ahora hay una pregunta que esa pregunta nos la han hecho varias veces en todas las redes sociales ¿cuál es el truco para conseguir los vuelos a buenos precios más favorables? yo sé que hay mucha gente aquí que que está de acuerdo conmigo de que es una pregunta de la pregunta más potente que hemos hecho el día de hoy cuéntanos los trucos para conseguir vuelos a precios más favorables unos travel hacks hay unos tips para tú conseguir vuelos más económicos bueno se dice yo lo he probado si me ha funcionado este que tú compres los vuelos a una cierta hora recomienda que los vuelos se compren los miércoles los martes miércoles y jueves si no me recuerdo a las 3 pm martes miércoles a las 3 de la tarde y jueves martes miércoles y jueves si no recuerdo mal sí a las 3 de la tarde y también dicen que en la madrugada eso sí no lo he probado porque no me he levantado en la madrugada a estar buscando vuelos pero sí que a las 3 de la tarde los vuelos bajan de precio o sea que hoy es jueves ya pasaron de las 3 pero todavía hay tiempo para revisar otra vez y respecto a los hoteles recomiendo que busquen en booking en airbnb si no quieren un hotel airbnb es una buena opción también de hecho cuando yo estuve en hawai cuando yo fui a hawai nosotros reservamos mediante airbnb pero resulta que era un hotel un hotel un hotel ajá y o sea las instalaciones eran súper lindas teníamos muy buenas vistas las vistas eran directamente al mar también se veía el volcán que está ahí en Honolulu y si esas plataformas son muy buenas para poder buscar vuelos y hoteles bueno y perdón vuelos sky scanner recomiendo sky scanner kayak también tiene muy buenos precios y lo bueno lo bueno de estas plataformas es que tú puedes basado en mi experiencia tú lo puedes configurar con los días específicos que tú quieres para que cuando los vuelos estén como fluctuando como que suben y bajan siempre hay diferentes diferentes cambios que hay en las plataformas entonces tú puedes activar las alertas las alertas ya sea que cada vez que el vuelo haga un decline de precio o aumente te pueden dejar saber y también la manera más recomendable es que seas flexibles con los días que vayas a viajar sobre todo eso claro o sea yo cuando cuando me he preparado los viajes en mi época de que estaba independizada que yo trabajaba y estudiaba entonces no tenía quizás muchísimo dinero yo me los planeaba con un año de antelación o sea el viaje que yo hice para acá a los Estados Unidos que hice como un tour en Los Ángeles Hawaii Las Vegas Nueva York yo me lo planeé con muchísimo tiempo o sea con muchísimo tiempo de antelación no diría un año pero quizás aproximadamente unos 10 meses o así tú sabes que en ese mismo contexto por ejemplo tú anteriormente yo vi unos 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 videos que hablabas acerca de de las plataformas acerca de cuando tú buscas un vuelo y se queda como con el récord tuyo entonces se hace más difícil que que haya cambios porque ya tú lo que pasa es que cuando tú buscas un vuelo cuando tú buscas algo en las redes están las cookies que es como que guarda información tuya ¿no? como que guardas información que tú ya has buscado entonces es recomendable que cuando vayas a volver a buscar un vuelo borres esas cookies de tu navegador y entonces tú ya puedes entonces es como que empiezas desde cero ellos te van a dar una información desde cero una información que no te habían ofrecido antes aquí Gloria pregunta maleta de dos ruedas o de cuatro ruedas definitivamente de cuatro ruedas de cuatro ruedas es como es como andar en un vehículo cuatro por cuatro de cuatro por cuatro Peekaboo dice por razones de seguridad recomiendas tomar transportes en los aeropuertos o planificas quién puede recogerte realmente nunca he tenido ningún no he tenido ningún problema y siempre he pedido un Uber para que nos trasladen del aeropuerto a donde nos vayamos a hospedar así que no sabría qué responder realmente a esta pregunta si sería recomendable o no pero no de momento yo no he tenido ningún problema siempre utilizo Uber eso es lo único Sí, lo bueno de plataformas como Uber y otras plataformas es que como que hay un récord quien te recoge quien te dejó entonces como cada chofer tiene un récord en la compañía ya se le ha hecho un un background check de historial y todo eso entonces tú tienes como una compañía que te acredita de que esa persona que te va a recoger es confiable lo que sí hay que tener en cuenta es que a la hora de que alguien te recoja en el aeropuerto tú revisar que los datos que tú tienes en la aplicación de dicha compañía puedan coincidir con el carro con la placa del carro o con el chofer para que así estemos más seguros viajeros como saben tengo una bebé esta que llora no sé si tiene alguna otra pregunta que hacerme esa es una de las preguntas que tenemos aquí también y es acerca de viajar con niños ¿cómo tú miras ahora ese nuevo panorama de viajar con niños? un reto la verdad todo un challenge la verdad pero que lo tengo que vivir y me encantaría muero ya por viajar con mi familia con mi bebé y a ver qué me espera pero sí lo vamos a hacer pronto claro ya más adelante estaremos compartiendo experiencias de viajes con una viajera que está constantemente viajando con niños y le encanta viajar con niños para que así podamos mirar los retos que tienen las viajeras nuevas una viajera que ya tiene experiencia de viajar con niños aquí hacen una pregunta para ya ir finalizando ¿algún consejo a la hora de viajar a un país donde no dominas el idioma? sí que busques frases que tú sepas que vas a necesitar que sean frases comunes como por ejemplo qué sé yo dónde está dónde encuentro el metro más cercano el subway todo eso búscalo tradúcelo o también que tengas el google traductor tú ahí puedes hablar y que te traduzcan y ellos también te pueden hablar y te traduz o sea esa es una buena herramienta también aprender a decirle a qué hora pasa el próximo camello seguro que tú lo vas a necesitar a qué hora está disponible el próximo camello y el idioma un idioma un idioma universal realmente para todos los viajeros son la seña si tú haces así es que tú tienes hambre si tú vas para allá es para allá y así o sea que ese lenguaje universal debes llevarlo en todos tus viajes así es recomendado Gaby está preguntando dónde encuentras un baño si esa también es una pregunta clave el baño es así el baño es así el baño tú haces así y de una vez te ubicas por aquí para allá y eso es para no hacer otro tipo de seña pero realmente ha sido un tiempo de provecho de provecho y te agradecemos el tiempo y todo el aprendizaje que tú has traído aquí a este a este live y realmente es compartir la experiencia tener una experiencia tener una conversación contigo y con todos los viajeros y poder compartir diferentes experiencias oye tenemos muchas personas que están que quieren compartir con nosotros sus experiencias imagínate cada quien tiene una experiencia diferente que compartir y por eso es muy importante poder obtener experiencias de otras personas que ya han pasado por ahí sí si alguno de los que están aquí quisiera unirse a nuestro siguiente live pues están más que invitados para que compartan sus experiencias con nosotros claro experiencias buenas y retantes también así entonces nada te agradecemos por la inspiración sé que muchos viajeros van a poner en práctica todos estos consejos por ejemplo ya yo tomé apuntes de cuando vaya a Londres claro algunos consejos de tu parte y te agradecemos por todo este espacio que nos has permitido gracias cómo te podemos encontrar en las redes sociales me encuentran lo voy a escribir aquí en los comentarios I am Fabi Wave para que así cada persona que pueda mirar este live pueda aprender de tus experiencias de tus días de tu día a día y pueda sacarle provecho a eso así que muchísimas gracias por tu tiempo esperamos tenerte en una segunda ocasión en una tercera en una cuarta y nos vemos en el próximo viaje muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros compartiendo y les deseamos muchísimos viajes en este 2022 gracias se pueden conectar con nosotros también en Loggage Fit en todas las redes sociales así que muchísimas gracias pásenla súper bien gracias chao viajeros